muy buenas tardes para todos nuestros amigos de nuestro canal el salvador go play un saludito para todos pues ahí ya se me está olvidando bueno que ustedes ya me conocen ya el carácter bueno entonces damos un saludo pues ahí y venimos con un nuevo vídeo traemos aquí a dos chicas a dos chicas chiquirrinas es de que porque están chiquitas de edad pues no de edad también porque acuerde que están tiernas pues todavía la edad que tienen todavía son jóvenes así de que ayudamos un saludo a nuestros amigos y esperamos pues que se diviertan que pues puedan disfrutar este nuevo vídeo que en este momento pues estamos aquí firmando y pues aquí tenemos a las chicas las denominadas chicas luis por su apellido verdad así de que por aquí tenemos a estas integrantes ellas son se puede decir nuevas integrantes del go play así de que un saludo para integrar para los suscriptores chicas así es un saludito para todos aquellos suscriptores que ven go play es decirles que nosotros somos integrantes del go play y pues para nosotras es un placer estar ahí estar aquí y ahí saludando a todos y esperamos que les guste todo lo que vamos a hacer en go play por supuesto es un honor para nosotros no como acuérdense que bueno ahorita al menos ustedes saben que hay cámaras ya frente a ustedes y que tienen una entrevista que se les va a hacer en cambio a veces hemos estado subiendo vídeos en este mismo canal en el cual pues están detrás de cámara que de repente pues cuando usted viene a sentir ya está capturada bueno entonces ahí estamos y pues ahí tenemos a las dos chicas y cómo se sienten ahorita de esos nervios fíjese que están mal así normales pero como que uno está en eso que le van a preguntar como uno que se espera de don huilga que se puede esperar bueno ahí tenemos entonces voy a hacer por ahí un poco voy a tratar ya de centralizar lo que es este el tema al que vamos a referirnos pues en este vídeo y esto es con respecto a la vida de jennifer a la vida de ingrid ella nos van a contar en esta ocasión cómo ha sido la vida de ellos la forma de vida que ellos han tenido cómo han vivido pues su vida pues con su familia desde cuando estaban para ustedes de la edad que ustedes se recuerdan de cosas que ustedes ya se empezaron a recordar sí que ya tienen quizás digo yo unos cinco o seis siete años no sé no sé de qué entonces que nos pueden decir ahí no sé quién de ella va a comenzar ahorita pues tiramos suerte no aquí tenemos a jennifer y nos va a comenzar a contar pues ahí sobre lo que es esto esta pregunta que ahorita pues hemos tirado un poquito más centralizada y que nos puede decir a la edad de nosotros bueno eso le vamos a contar esto un poquito para que sepan cómo es lo que hemos bebido en casita va nosotros aproximadamente tenían tenían yo como lo de dos tres años mi hermana tenía lo de un año pasadito cuando fuimos a vivir donde hoy algunos amigos suscriptores y conocen nuestro hogar entonces desde ahí dice mi mamá cuenta que por una casita una campita aquí un puro juanoncito dice no era así de grande como todo sino que sólo era lo muy del medio había nomás dos camas una mesa y bueno para ese entonces creo que no no tenía y era una radio de ahí agua y luz agua y luz no había ya desde entonces ya bueno nosotros quizás ya fuimos teniendo un poquito más de entendimiento este ya había teníamos televisor pero era así de batería y agua era un pozo mami le tocaba sacar agua de pozo para bañarnos para la ropa para regar las flores y este y a nosotros cuando digamos se nos descargaba la televisión nos mandaban ahí con mi papi con mi papi íbamos chiquita íbamos con él a cargar la batería a veces la dejábamos no sé si un día ahí y nosotros ahí la televisión verdad pero teníamos que dejarla cargando ahí y después nos íbamos a traer ahí cerca y como eso la batería si no estaba cargada la batería no funcionaba ya la televisión para ese tiempo mi papá estaba en todas sus facultades él era un hombre estaba potente pero para los que han visto la serie donde vieron el papá de carito era un más doble era o sea el papá era súper doble y este él iba a trabajar a San Salvador entonces llevaba cositas siempre cuando podía y todo ya de ahí que él le hizo daño lo de que es el cemento a los pulgones ¿de qué trabajaba él Jenny? el albañil entonces decidió poner un taller aquí por Catarina este desde entonces nosotras ya cuando nací Sá nos llevaba él en la bicicleta pero llevaba mi mamá llevaba la Ingrid llevaba a Isaac y me llevaban ahí me dice mi mamá que le había puesto en la bicicleta enfrente le había puesto como un voladito con cajuelita para que yo fuera sentada ahí aquí en el volado recto en el caño mi mamá iba en la parrilla chineando al niño así iba y ese taller Jenny del que me habla era taller de qué? de bicicleta reparación de bicicletas sí, él ejerció unos años esa ya la sabía muy bien ya después que nosotros teníamos yo tenía lo de nueve años cuando una vez estábamos allá en iglesia nos gustaba participar bastante en las actividades de ahí de los niños, salíamos en todo nosotros siempre a mi mami le gustaba y a nosotros también nos gustaba salir o sea salían como en qué forma como haciendo algún papel de algún drama o cosas así sí, 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 sí participaba bastante ya de ahí solo me recuerdo que una vez bueno ese día me tocaba era la primera noche que me iba a presentar que me iba a presentar yo ya yo iba a salir yo iba a salir pero la cuestión es que ambas estábamos en la misma cama en el proceso ajá y ese día me tocaba a mí sí ajá y llegó con una cara medio rara y entró, nos saludó y me acuerdo que todavía chino a mi hermana y habló con mi mami que le dolía supuestamente el estómago vienen y como allá en iglesia hay un cuartito un anexo ajá y se metieron se metieron y cuando entramos ahí salió mi mami llorando y mi papi nosotros lo vimos acostado en la cama y o sea nosotros le preguntamos mi mami que tiene no, no, no dice que le duele ya después este cuando nosotras íbamos ya a salir en esa actividad este ya cuando ya salimos de esa actividad nosotros andábamos buscando a mi papi y nos y las hermanas bueno mi mami les dijo a unas hermanas que nos cuidaran a nosotras porque yo salí de otro hospital con él o sea bueno yo vi salir a mi papá con una hermana de iglesia que lo llevaban casi cargando con mi mamá y otro hermano y yo solo me fijé ahí y me saciachillaba ya después ahí y yo no sabía sino que ya después que me habían dicho no le dije a su hermana si no va a saciachillando y no va a salir me dijo vaya le digo yo bien mandada ahí y yo queriendo llorar y como queriendo llorar pero no decía nada tampoco y este de ahí este se lo llevaron para la clínica aquí en el puerto del puerto como el doctor no lo quiso ni tocar porque estaba bien mal y se le había puesto hasta lo que es morado el estomago se le había inflamado una hernia que tenía entonces lo mandaron para el hospital de Solzonate y dice mi papi todavía en ese tiempo vivía ahí en el puerto un tío un hermano de él llamaron a toditos mis tíos y este y en eso que él estaba en el hospital dice que una enfermera y hablaba por teléfono y tocándole el estomago pero se lo sumía así y dice que le apretaba el estomago de una manera que él no aguantaba sentía que además lo mataba demasiado y la doctora hasta se le montaba casi encima dice él y él no aguantaba tiene que meter dice que le decía y dice el papá solo se retorciaba el dolor y ya después cuando lo fue a ver el doctor y le hicieron una radiografía vieron que el intestino se le había enrollado con la hernia se le encangrenaba 10 centímetros del intestino y se le encangrenó vaya de ese tiempo para acá es cuando él se fue al hospital lo mandaron para Santa Ana lo mandaron para Santa Ana porque ya no lo quisieron operar ahí ya no lo operaron en ese hospital no le quisieron poner mano porque ya estaba demasiado mal muy mal ya entonces decidieron mandarlo para Santa Ana estuvo allá más de como 17 días estuvo allá nosotras las hermanas de la iglesia nos estuvieron cuidando tuvimos 5 días creo aproximadamente que no vimos ni lo más en ese tiempo ustedes pasaron en otra casa en otra casa algún vecino o de los hermanos quiero ver yo me quedé a cargo de mi hermana Esmeralda nos separaron quedamos con un tío en ese tiempo éramos cuatro ajá no estaba José no estaba José éramos cuatro la Ingrid se quedó con otra hermana de la iglesia no con mi tío David no no usted quedaste con la hermana Elsa sí sí ya me acuerdo y te quedaste con Isaac yo me quedé con Esmeralda ajá con Esmeralda ajá con Esmeralda y yo con la casa de mi tío vaya después íbamos a la iglesia ella llegó y nos comentó que mi papi había sido operada pero llegaba ratitos a veces porque se le hacía difícil estar viajando y viajando y ella solita no podía estar cuidando la vida ya David y mami decidieron que nos fuimos a la casa de un hermano de la iglesia pasamos ahí el resto de la piazza incluso unos días más ya de ahí llegamos a la casa la casa estaba patas arriba y todo lo de la refe se había chumpeado mire y todo o sea que en esos días nadie llegaba a la casa de ustedes nadie como nosotras chiquitas mi mami cuidando a mi papi y nosotras así como dice la Jenny que nosotras nos repartieron éramos cuatro nos repartieron dos cuidaban mi tío y mi tía y dos nos cuidaban una hermana de la iglesia y a veces nos desesperábamos porque no estábamos juntos sí claro a veces nos poníamos a llorar y este yo me acuerdo que Isabel se ponía a llorar en las noches y yo le dije no lloré era que bien duro ver y uno chiquito y ver que era el otro hermanito chiquito y uno lo quiere consolar y con ganas de llorar también y con ganas de llorar también y la otra etapa fue cuando digamos después de 17 días vimos a mi papá habíamos visto a mi papá frondoso en su lugar porque él le voy a decir él ha sido serio o sea se puede decir hasta cierto punto bien e imponente a todo esto ya había pasado ya había pasado él cuántos días dijo que había pasado en el hospital 17 días ya cuando él llegó 17 días después llegó sumamente delgado una diferencia total yo le digo mami y él es mi papá así le decíamos a mi mami mami y él es mi papá nosotros así le decíamos como lo veo ahorita está gordo había rebajado demasiado demasiado así se veía fue delgado, blanco y con uno y yo dije mire nosotros nosotros no se le podía ni hablar usted no ahí en la casa hablábamos no, porque fíjese de que para nosotros fue un cambio enorme porque nosotras de ese tiempo atrás él jugaba con nosotros él no andaba cucucho con él jugábamos pelota y de ese tiempo para acá ya no le podíamos hablar sí sí o sea fue un cambio bien duro porque o sea después de tener un papá sumamente distinto alegre y después que fue un cambio un cambio juguetón con ustedes disfrutaban ustedes de él sí se siente y ya en ese tiempo no disfrutar pero ni de jugar con él verdad ya era sí porque uno decían que es la enfermedad lo del azúcar la edad sí porque en ese tiempo que él enfermo de eso estando ahí se dieron cuenta que tenía azúcar ah estando en el hospital estando en el hospital se le dijeron a mi mami que tenía azúcar entonces supuestamente se le había elevado a cimiento así como para hacer la operación una cirugía de todas formas siempre chequean todo lo que son los exámenes para sí entonces ya ahí todo cambió porque sí este fue duro adaptarse hay cosas que las vamos a reservar así porque son cómo le puedo decir son las pudiéramos decir pero son cosas como que más íntimas digamos ajá porque sí sí es tipo duro el cambio y todo pero ya con mi mamá hubieron tiempos que sí viviera que se hubiesen separado ajá pero este gracias a dios mi mamá siempre ha sido una gente bien amigosa comprensiva comprensiva respetuosa ella nos ha enseñado bastante lo que es la tolerancia porque otra mujer le hubiese tocado lo que ha vivido mi mamá le dijo ya no estuvieron ya no estuvieron ya no estuvieron juntos ya yo admiro a mi mamá porque sí le ha tenido una paciencia a él desde ese tiempo por acá le tiene una paciencia y y en el tiempo de los 17 días que él pasó en el hospital ustedes cero comunicación con él entonces sí no hablábamos con él ajá ahí lo único que éste nos llevaban y decía que no nos fuimos y ya cuando él llegó a la casa y que ustedes no le podían hablar ni nada como como sentían como sentían ustedes ahí la raro que es lo que le pasaba a él que hablar hablábamos o sea le podíamos decir cómo se siente ya más mejor pero que había una discusión se le alteraban los nervios que él no quería que una bulla que hicieramos que cállense que no quiero bulla o sea algo así a él se le alteraban los nervios de una manera y entonces por eso a nosotras a veces obviamente chiquito uno se siente mal nos costaba un poco comprender que porque él se portaba así de que ya no era como antes y bueno ya en ese tiempo acá ya el papá no trabajaba ya ahí también sentimos un poquito en lo que es de de como tener cositas ajá porque ya estábamos en la escuela también ajá entonces hay quien se hizo cargo y nos ayudó de una manera excelentemente que no tengo ninguna queja y duda ni nada que es la mejor persona del mundo es mi tío el tío de ustedes el que va después de ella jennifer cuantos años hace de que él estuvo pasó esa situación en el papá ajá nueve y tengo diecinueve hace diez años nueve años quiero ver como once ya perdí la cuenta como once son nueve, diez, once, doce, 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 doce entonces eso le hizo más daño eso lo vino a molestar más porque pues sí él no quería que nosotros anduviéramos tampoco andando exponiéndonos exponiéndonos así al exterior por decirlo así ajá entonces él decidió hacer la milpa y estuvo varios años mi mamá le tocó estar curándolo mi mami hasta las entrañas le dice a mi papi si como tiene una rajadura de casca acá cuando le gran operación ajá le tenía que curar o sea el doctor viene y le dice mira le sin casa en el hospital no se puede solo si hace eso que así le enseñó que así va como hace iba a hacer la en otra fuera de España debía quedar ahí ajá y dice que ella me dice ya después ya lo curaba le cambiaba el vendaje lo activaba y todo y gracias a Dios mami ha sido siempre bien cuidadosa este y cuanto tiempo él pasó así no en esa forma que usted dice que no podían acercarse mucho a él pasó un año dos años o cuanto tiempo pasó así de que no quería oír bulla que no ya no podía ni jugar con ustedes ni nada o ha vivido así de ir para acá todo el tiempo o como de ir para acá ya o sea un tiempo que sí estuvo bastante bastante mal que a veces él lloraba porque ni él solo se podía soportar no se aguantaba eso no se aguantaba y decía déjenme y váyanse y él se ponía de esa forma de esa forma si no quieren estar bajo mi regla váyanse así no decía entonces él lo que hacía se iba de la casa y cuánto tiempo fue eso fueron fueron varios años pero no recuerdo como como cinco trece años como que tenía todavía creo trece trece años tenía usted sí algo así como tres tres cuatro años creo que fueron que él estuvo así que él a veces hasta me acuerdo cuando él se ponía había todavía en el patio un palo que no sé de qué era y él hasta se ponía a hacer ejercicio para que él sentiera alguna mejoría porque él también sentía que los pies le metían agujas o en todo el cuerpo dice que él así sentía que le metían en todo el cuerpo y que no aguantaba y él se ponía bien mal que nadie quería ver decía y a veces así como le digo se iba y después regresaba cuando él se sentía bien pasó varios como tres cuatro años que él pasó así pero la verdad bueno ya después de eso esos cuatro años para ustedes cuál fue la forma de para sobrevivir o para salir adelante esos cuatro años que porque como supuestamente él era el que nomás llevaba el sustento a la casa el que trabajaba por ustedes y en ese tiempo pues él no podía este y no podía trabajar ni mucho menos y tenían que ir a la escuela también para cubrir gastos de escuela y todo eso y en ese tiempo nos ayudaron el tío el que mencionaron en el día de hoy el tío el ha sido una persona que nunca nos ha dejado hasta la fecha y yo a él lo veo como mi segundo papá hasta el día de hoy las apoyan hasta el día de hoy él nos dice pueden estar grandes pero yo y mi papi le ha dado el cargo que él no puede corregir ok sí pero él no está solo o nunca o sea siempre nos da consejos el de pegarnos nunca nos ha pegado porque preguntan eso en algo que estemos haciendo mal algún consejo él díganme díganme o en algo que les pueda ayudar él ahí está él fue el estado con nosotros él y los hermanos del iglesia también han sido la mano derecha para ustedes también son ángeles que dios los pone de una manera cuando uno menos espera porque a veces mi mamá no hay algo que hacer porque no a veces en la casa terminaban las cosas y no había que comer entonces de improviso si de la nada llegaba un hermano a visitarnos y ella llevaban cosas llevaban cosas o decían que habían hecho este como se llama ofrenda ofrenda ahí se le llama eso así y luego se la traían para ustedes Jennifer y Ingrid o sea que de ese tiempo para acá él desde ese tiempo ya no ha podido trabajar en un trabajo estable siempre han formado parte ustedes ya de ir viendo mi papá ha estado digamos haciendo de todo un poco ya después porque cosas pesadas porque él de ese tiempo para acá estuvo trabajando con mi tío mi tío tiene una ruta que vende repuestos de bicicleta entonces mi tío le ofreció ese trabajo como no era nada pesado solo de hacer facturas ajá luego eso era el lo que mi papi llevaba a la casa ese era nuestro sustento que él estuviera trabajando pero mi papi trabajaba lunes y miércoles solo dos días a la semana solo dos días dos días a la semana entonces eso este nos llevaba cuánto cuánto era lo que él ganaba en esos dos días de trabajo que él hacía fíjese que eran veinticinco dólares cada día diarios cincuenta veinticinco dólares a la semana veinticinco dólares a la semana y dijeron que yo les podía ayudar en eso ah usted fue la secretaria de ellos ya de allí hablaron con las profesoras que si querían este que que si estaba bien que yo fuera algunos días a la escuela bien y si no pues yo me salía iba a estar trabajando y así nos repartíamos con mi papá siempre digamos que desde que se daba para acá lo que estaba trabajando agarraba la mitad o todo de lo que me daban a mí para que ella para que se cubriera para los gastos de la casa y también se hace que mi mamá de este tiempo acá este no se ha fijado que hay este hay unas mujeres que se llaman emprendedoras pero que venden como productos de perfumes cosas así cosméticos si entonces este leí una muchacha diciéndole que vendiera gas que se ganaba y si no ella se podía ayudar con un poquito y todo ya es que ella también fue metándose más ingresos en la casa aportando un poquito aunque sea un poquito pero ya era un poco de ayuda ahí para la casa porque ya que ya de ahí ella hacía 20 citas mire hacía chocos hacía hielo e incluso tuvo un chalet en la casa vendía o sea todas cositas activas cositas de una tiendita se vendía un poquito ahí porque se vendía ya cuando mi hermano Isaac tenía 12 años este mi hermano se un día en la escuela que yo me acuerdo que andaba ahí todavía entonces este era una escuela en la otra que yo estudiaba ajá entonces él estaba chiquito el niño estaba chiquito ajá entonces este él decía que le dolía que eso pasó un... mi tío siempre lo usaba ser mismo ajá todo el estómago de estómago de estómago y entonces me acuerdo que este... no si estaba chiquita ya... sí ajá entonces este... me acuerdo que no se... no era con vos que lo fuimos con la casa bien casi arrastrado la dos la llevamos... lo llevamos aquí una... ella la llevaba de un brazo yo la llevaba de otro y hasta llegar a la casa y créame que no estaba cerca no estaba fácil para llevarla también no estaba fácil para llevarla también no estaba fácil para llevarla a la casa entonces este... mi mami afligida que que tenía que... ese niño se retorcía del dolor de estómago y él no aguantaba mami no aguanto y él se retorcía se agarraba el estómago y lo que hizo mi mami se lo llevó para Camalotes así se llama el lugar entonces este... ahí le dijeron de que no lo podían atender ahí entonces se lo llevaron para el hospital de Sonsonato y estuvo... una noche lo tuvieron ahí una noche lo tuvieron ahí y este... y nosotros chiquitas afligidas afligidas por él pero no pasó... no era tan grave lo que le había pasado pero... esas son las pasadas que han pasado con mi hermanito... con el chiquito bueno pues ahí continuamos viendo lo que es la historia y ahí estamos ahí vamos a seguir ahorita pues viendo cuál es la historia y cómo continuamos ahí vamos a seguir...